Ha sido un comienzo de año muy violento en Córdoba, ya hay 5 muertos en ocasiones de situaciones violentas, lo cual da la pauta de esta situación. Bueno, en La Falda también un joven fue golpeado violentamente por una patota. Bueno, el año pasado cerró muy mal con 95 homicidios en la provincia de Córdoba, según los registros oficiales. Pero los pronósticos de cara al futuro no son para nada buenos, porque el 2023 empezó muy mal. En los primeros 10 días del año ya se registran 5 homicidios en la provincia. El último fue el caso de Jesús María Agustín Ávila, quien fue ultimado por un menor de edad, aparentemente a partir de una pelea por una gorra. Sí, además también diremos que en la capital balearon a un joven que ha sobrevivido de manera milagrosa, están buscando a quienes le dispararon por la espalda. Diremos también que quien está acusado y apuntado de la muerte del joven de 16 años en Jesús María ha sido trasladado al complejo Esperanza, es menor de edad, recordemos, y están buscando al resto de la patota que lo atacó a la salida de un boliche de ellos. Y en este marco vamos a ver detalles de la violencia. Lo tenemos a Alejandro Nató, que es abogado, mediador y especialista en conflictos públicos. Alejandro, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, un gusto enorme. De igual manera, Alejandro. Bueno, ¿cuál es su visión respecto de los hechos de violencia que se producen? Pareciera ser que cuando es tan público un juicio como el de Fernando Baez Sosa, se generan al menos por momentos anticuerpos, sin embargo, nada de eso está ocurriendo. Sí, hay como un debate abierto, ¿no? Por suerte hay un debate abierto en la sociedad porque verdaderamente el hecho de la violencia como tal es algo que se ha impuesto como parte de la etapa. Yo antes de la pandemia ya decía que teníamos que pensar de nuevo en lo nuevo porque con la incertidumbre y la complejidad no alcanzaba para poder pensar la etapa. Había mucha orfandad de códigos interpretativos, pero lo cierto es que la pandemia vino a profundizar violencia, desigualdades y todavía no estamos reparando en ello. Me parece que nos tenemos que mirar más como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros frente a los hechos de violencia? ¿Por qué festejamos los hechos de violencia? Digo, lo que más nos llamó la atención de Messi es una provocación y no todos los gestos nobles y notables que tuvo Messi, porque anda para allá, vos lo hemos festejado como algo lindo y la verdad que son las cosas que nos tienen que hacer repensar como sociedad. ¿Qué es lo que pasa cuando las patotas, los boliches, salen buscando de algún modo con esa brutalidad y consumo de sustancias, consumo de alcohol que los excita, salen buscando mostrar de algún modo una lógica de poder, cómo se imponen masculinidades dentro de lo que es la sociedad, cómo los bienes comunes que tenemos como sociedad no los estamos planteando como, bueno, qué cultura tenemos para con los otros, para con la alteridad, cómo somos nosotros con la discriminación. Y me parece que hay cosas que van ya un poco más abajo de lo que es el hecho en sí de la violencia empatota, que es un hecho que se viene repitiendo desde hace tiempo dentro de muchos lugares en la Argentina. Y que este juicio por lo menos nos pone en el banquillo a todos como sociedad, ¿no? Porque acá pareciera ser que hay, aparte de connotaciones racistas, hay connotaciones de barra brava, y es en chicos que no están dentro de lo que podría uno decir, es ese target social. Y sin embargo, acá en toda la sociedad está cruzada por la violencia, todos los sectores sociales están cruzados por la violencia. Y cuando nos ponemos en situación de mirarnos en un espejo que nos espeja mal como sociedad, deberíamos parar un poco la pelota en el debate, al menos, de lo que es este juicio, y en vez de decir se merecen la peor de las condenas, empezar a pensar un poco más qué es lo que estamos haciendo nosotros para mitigar las formas violentas en las que nos relacionamos. El año pasado hubo 250 femicidios en nuestro país. Y esto no es menor al momento de tener que analizar qué es lo que nos pasa como sociedad. No es menor al momento de ver cómo está el patriarcado, cómo es el machismo, por qué se siguen recrudeciendo algunos espacios donde festejamos la violencia, o por lo menos nos da un, o les da, no nos da, les da un grado de pertenencia a algunos ser violentos. En algunos lugares sociales, para algunos chicos lograr entrar dentro de bandas criminales es un honor, porque hay reconocimiento. Bueno, ¿cómo hacemos para tener políticas contrafácticas para ese tipo de reconocimiento? ¿Cómo hacemos para que el tema de la violencia no genere reconocimiento en los grupos? O sea, si adentro de los grupos, cuando estos chicos salen con ese ánimo de vamos a ser violentos para festejar que somos violentos. Bueno, me parece que acá es el fondo del asunto. ¿Qué nos pasa como sociedad? En estas exhibiciones obscenas de poder que encontramos para poder demostrar quién escupe más lejos, o quién tiene mayor tipo de lógica de poder frente a otro, con esto de juntarse diez y pegarle a uno, en la independencia, en la humillación del otro, el disfrute de la humillación. Alejandro... Vuelvo al tema social. Me parece que esto nos habla como sociedad, porque si no, vamos a tener una gran hipoteca social a futuro. Claro. Alejandro, muchos... Si no podemos mirarnos en serio hacia adentro, vamos a tener una hipoteca social enorme. Muchos especialistas coinciden con usted, ¿no?, en buscar esas connotaciones clasista, racista y machista que tiene el crimen de Fernando Baez Sosa, como para empezar a interpelar y empezar a buscar una salida. Pero yo le quiero consultar por el caso específico de los jóvenes. Aquí en Córdoba, el crimen de un chico que es menor de edad, cometido por otro que es menor de edad, que actuó en patota. El caso de Fernando Baez Sosa, no son menores de edad, pero todos muy jóvenes. Digo, esto no da buenos anticipos a futuro, pensar en la etapa de la vida en la que cometen estos delitos. Sí, cuando yo decía que teníamos que mirar qué es lo que estamos haciendo con la socialización primaria de nuestros chicos. Digo, ¿cuántos programas de trabajo hacia el bien común, de respeto y reconocimiento al otro? ¿Cuántas tareas hacen falta que se lleven a las aulas, que se lleven a los clubes de barrio, que se lleven a los líderes sociales, a los líderes deportivos, a los educadores, para que entre todos podamos colaborar para una sociedad mejor? Porque me parece que esto que plantean ustedes, que pone en vilo nuestro lugar social, cuando hay como una pelea en riña, ahí es como que se diluye la responsabilidad. Ahora que están viendo quién pegó más fuerte, volvemos después a acordar, pero ahora que están viendo quién puso la zapatilla, empieza ya a haber mayor tipo de concentración en quién hizo qué. Claro que en el quién hizo qué, cuando se pelean dos y pasa lo mismo, y hay uno que es más grande que otro, la pregunta es por qué naturalizamos que la violencia tiene que ser parte de nuestra acción y reacción cotidiana. En un boliche hay gente que acomoda gente, ¿no? Esto de tener los patobicas en la puerta de los boliches para garantizar que el negocio se va a llevar adelante con cierto grado de seguridad, donde ahí hay discriminación, hay golpes, hay un montón de cosas. Y lo tenemos naturalizado también. Digo, hay lugares que ya de por sí se predisponen espacios de violencia, y nosotros lo naturalizamos como sociedad. Insisto, me parece que tenemos que trabajar mucho, mucho, de vuelta como valorizando como bien común que la paz, que los vínculos interpersonales, que debemos fortalecer los lazos entre nosotros mismos, que debemos tener más reconocimiento al otro. Y ahí el valor fundamental que tienen los educadores, los líderes sociales. Me parece que tenemos que hacer pie de vuelta, empezar de nuevo con lo nuevo, que es la más violencia que tenemos como sociedad, y trabajar de vuelta en eso. ¿Cuánto le faltan los programas educativos tener esto? Para poder construir otro futuro distinto que tenemos, ¿no? Porque enseñamos matemáticas y lengua y no enseñamos estas cosas. Alejandro, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, muy amable. Gracias.